Silencio, solo silencio en nuestro caminar hacia el campo santo. Silencio tan solo quebrado por el ruido de los pasos y el lamento del camino herido. Nadie quiere hablar, nadie puede hacerlo en esta noche santa. Solo tú, Señor, solo tú, Cristo de la Cruz, gustas del silencio para hablarnos, para hacernos sentir tu voz en lo más profundo de nuestro ser, para escudriñar en las almas desnudas de esta caravana humana que formamos, ascendiendo junto a ti en la noche hasta tu morada, donde un año más besaremos tus pies lastimados y elevaremos nuestra plegaria junto al lugar donde yacen nuestros difuntos. De esta manera podrían expresarse las emociones que muchos hijos de San Fulgencio sentimos cuando acompañamos a nuestra imagen del Cristo del perdón y la Cruz de los Labradores en la conocida como Procesión del Silencio. Esta procesión es la más sencilla de cuantas se celebran por Semana Santa en nuestro pueblo. En ella no se encuentra el colorido de los capuchones y la banda de música. No aparece la vistosidad del orden procesional, no ha lugar a las diferencias entre las personas que establecen los protocolos. Es una procesión íntima, sencilla, en la que cada uno camina en silencio, acompañando al Santísimo Cristo del perdón. Por eso la procesión del silencio es algo más que un desfile procesional de Semana Santa. Es el entrañable acto de fe, la expresión sincera y humilde de un pueblo que fiel a la cita acude la víspera del Viernes Santo a su encuentro con Cristo crucificado en el arrepentimiento y el dolor, buscando la paz interior. Sincronización del Silencio 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 Sincronización del Silencio